El Real Madrid, deportivamente hablando, no levanta cabeza. Tras haber sido humillado semana tras semana en la Champions League y en la Liga, ahora, según avanza la prensa española, hay otro gran contratiempo en la Casa Blanca, Sergio Ramos. El buque insignia de los merengues habría decidido no renovar con el Real Madrid para así dejar el equipo de concha espina. Ahora Sergio Ramos piensa en marcharse. La situación puede darse la vuelta y que luego se produzca la renovación de siempre con Sergio Ramos, su hermano René y toda la familia arropándole, aseguró en el programa radiofónico José Ramón de la Morena, un periodista español muy famoso y cargado de influencias. En el programa televisivo El Chiringuito también se está hablando sobre las dificultades de que Ramos siga vistiendo de blanco. Si finalmente Sergio Ramos dejara de ser jugador del Real Madrid, sin duda sería un duro palo para todo el madridismo, pues a día de hoy sigue siendo el jugador más importante del equipo. Pues Eden Hazard, de quien se esperaba que diera un paso al frente y se convirtiera en el jugador franquicia de los blancos, brilla más por sus lesiones que por sus actuaciones dentro del campo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.